Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que vengo a enseñaros y en el que vengo a hablar de la próxima segunda equipación del Newcastle. Estamos en un nuevo vídeo muy especial y sinceramente nunca me hubiera imaginado que hablar de la segunda equipación del Newcastle fuera a ser tan especial, pero sí, lo es. Porque es una equipación realizada por la marca Castore que sinceramente tiene un diseño muy pero que muy curioso. Hace relativamente poco, el fin de semana pasado, hice un vídeo en el que os enseñé la primera y la tercera próxima equipación del Newcastle. Es decir, en ese vídeo os enseñé la próxima primera equipación del Newcastle y también la próxima tercera. Pero claro, faltaba alguna equipación, faltaba la segunda y ya se ha filtrado la segunda. Como bien sabéis, el Newcastle es uno de los equipos más ricos del mundo, por no decir el equipo más poderoso económicamente del planeta. Y sí, así es. Al Newcastle le compraron hace año y pico, si no me equivoco, y le compró la familia real de Arabia Saudí. La familia real de Arabia Saudí compró al Newcastle y los propietarios del Newcastle son de la familia real de Arabia Saudí. Y esta próxima segunda equipación que Castore ha hecho al Newcastle tiene algo que ver, bastante que ver, con los propietarios del Newcastle. ¿Por qué? Bueno, una imagen vale más que mil palabras y vosotros ya estáis viendo en pantalla la próxima segunda equipación del Newcastle. Como bien veis, los colores que la marca Castore ha elegido son el blanco y el verde. El verde lo vemos en la zona del cuello, en el logotipo de la marca Castore, en el escudo del Newcastle y también en la zona de las mangas. Las mangas son de color blanco, al igual que la equipación, pero terminan en ese color verde oscuro. El resto de la equipación es blanco y la equipación tiene como color principal el blanco. Así es por delante, y a ver si pasa. Y así es, bueno, esta es otra imagen, ¿vale? Pensaba que era una imagen trasera, pero no. Es otra imagen desde un punto de vista distinto. Y claro, los colores son súper, súper curiosos. ¿Por qué? Porque mirad, chavales, esta es la bandera de Arabia Saudí. Y yo creo que la marca Castore se ha inspirado en esta bandera para hacer la próxima equipación del Newcastle. Como los dueños son de Arabia Saudí, lo que han hecho es plasmar estos colores en la próxima segunda equipación del Newcastle. Y el Newcastle, la próxima temporada, va a tener una segunda equipación inspirada en la bandera del país de sus propietarios. Los propietarios del Newcastle son de Arabia Saudí y la segunda equipación, por así decirlo, es una equipación de Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque tiene el blanco y también el color verde. En este caso, el color blanco es el principal, ¿vale? La bandera de Arabia Saudí tiene más verde que blanco, pero esta equipación tiene más blanco que verde. Aún así, creo que los tiros van por ahí. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la bandera de Arabia Saudí. Y Castore lo ha hecho apuesta. Y bueno, ya conocemos la próxima segunda equipación del Newcastle. La segunda equipación del equipo más rico del mundo. Y espero y deseo que la próxima temporada, el Newcastle de Trippier haga cosas grandes con esta segunda equipación. Realizada por la marca Castore, que está inspirada en la bandera de Arabia Saudí. Increíble, alucinante y espectacular. Esta va a ser la próxima segunda equipación del Newcastle. Ha sido un placer, muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo, ha sido muy especial. Y bueno, con este vídeo comenzamos el día de hoy por el canal. Un abrazo, suscribiros, a ver si pronto llegamos a los 3.000. Ya estamos muy, pero que muy cerquita. Y tic-tac para los 3.000. Seguidme en TikTok, en Twitch, donde justo ahora estaré en directo con vosotros. Y dentro de unas horas nos volveremos a ver por el canal. Un abrazo y hasta pronto. Chao.